El aguacate mantuvo su precio en 78 pesos en mercados de Tijuana, mientras que el resto de los productos básicos registraron variaciones mixtas en la República Mexicana. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, informó que en tiendas de autoservicio, el kilo de aguacate, el limón y la cebolla, tuvieron ligeros descensos al ofertarse en 56.27, 25.39 y 28.46 pesos cada uno, mientras que el jitomate y la bolsa con dos kilos de azúcar se vendieron en 24.37 y 48.18 pesos respectivamente. Por su parte, en la central de abasto de la Ciudad de México, seda, el kilo de fruto verde y la bolsa con dos kilos de azúcar se mantuvieron en 50 y 32 pesos, en tanto, la cebolla, el jitomate y el cítrico se ofertaron en 18, 16 y 20 pesos de manera respectiva. Por región, los mercados de Tijuana, Baja California, mantuvieron los precios de kilo de aguacate, azúcar, huevo, jitomate, cebolla y limón en 78, 30, 60, 22, 15 y 30 pesos cada uno. El mercado de Puebla, el kilo del fruto verde, la cebolla y el limón mantuvieron sus precios en 50, 22 y 22 pesos, respectivamente, mientras que el azúcar se cotizó en 16 pesos, y el huevo y el jitomate en 21 y 14 pesos cada uno. Mientras que en el mercado popular rodante CTM de San Nicolás de los Garza, en Monterrey, Nuevo León, el precio del kilogramo de aguacate, la cebolla y el endulzante bajaron a 50, 20 y 20 pesos, respectivamente, a su vez, el jitomate y el huevo aumentaron a 15 y 24 pesos cada uno, y el cítrico se mantuvo en 20 pesos por kilo. El caso de los mercados de Mérida, Yucatán, el fruto verde retrocedió a 47 pesos por kilo, mientras que el jitomate, el limón, el endulzante y el huevo mostraron ligeras alzas y se colocaron en 15, 4.0, 28 y 27 pesos cada uno, y la cebolla se mantuvo en 10 pesos. Finalmente, en el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, Jalisco, el kilogramo de aguacate, cebolla, azúcar y huevo mantuvieron sus precios en 50, 15, 17 y 24 pesos cada uno, en tanto, el jitomate y el cítrico se vendieron en 18 y 15 pesos, de manera respectiva. ¡Gracias!